¿Has puesto la bomba? No, ahí está ¿Ya lo quedo yo? Si Si disparas estando quieto o agachado tiene más precisión Si, si te agachas al disparar Yo cuando empecé a jugar esto y vi como era el recoil Me dio como arrechera para que las balas no van donde está la mira Si, eso es verdad Pero depende del arma Hay algunas armas que se van para el cielo cuando disparas Como la K-47 Si ¿Para un compañero se muere? No, en clásico no No, no, no Ay, mano Este mapa no se me avienta Si juega en competitivo, si mata a los compañeros Si Un competitivo, si Pero el que no Planto, planto Un competitivo Un competitivo Un competitivo Un competitivo, si pasa eso No ¿Y como lo haces para hablar con la gente del juego? Con la K- Con la K, bueno Pero si quiere la puede cambiar a otra letra Que sea más cómoda Un competitivo Puede una buena… простito Uy… facilita, facilita, facilita ui te mataron ui te mataron ¡Suscríbete al canal! 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 Moreno. Moreno pasando a color, ¿sabes? Sí, por eso a lo mejor no le gusta, pa. Sí. ¿Pero a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta el humor negro? A ver, no es toda la serie de humor negro. Ah, entonces ese es otro tema. ¿Tengo que cambiar el arma del suelo? Ah, vale, vale, ya.